Pecado Vamos a ver qué pasa No toquen Unas películas No te sientes a mí, se sentó Dígame, ¿no te sientes? No te sientes Porque es pecado Porque es pecado Ahora miren lo que pasa Oh Miren lo que está pasando Oh no, se ha quedado pegado en la silla ¿Por qué se quedó en la silla pegado? Mmm, miren lo que está haciendo Miren lo que está haciendo ¿Han visto ustedes los niños que solo se la pasan peleando entre ellos mismos? Miren ese niño que está allá atrás Miren lo que se la pasan viendo los muñequitos ¿Qué le irá a hacer a su mamá? Oh no, miren ¿Está apuntándole los mandamientos? Sí ¿Qué está haciendo? Y por eso es lindo amarrarlo de la silla Y ahora no se va a poder soltar Wow, miren Miren eso, ¿qué es eso? Miren allá atrás ¿Qué es eso? A mí ¿Por qué los niños se la pasan jugando a peleas nada más? ¿Porque la peleas solo se la pasan viendo? ¿Peleas? Pero también los papás tienen peleas Tendré que hablar con los papás de esas niñas Tendré que hablar con ellos Mi papá, feliz abril de papá Ah, ¿qué le pasa al recinto? Que no veo películas que hacen Muy bien Muy bien Ustedes tienen que serían de sus papás Mi papá y mi papá tienen películas de acción O sea, ¿qué le pasa al recinto? Creo que tu mamá te hizo una mirada ¿Lo ven? Él se ha hecho esclavo De él ¿Quién ustedes creen que es él? Un demonio Así lo tienen agarrado con las películas Es un papá Escúchenme niños Es un papá Escúchenme lo que les voy a decir Si ustedes se la pasan peleando Invitándole a su mamá ¿Saben por qué? Porque no hacen los diez mandamientos ¿Saben lo que le pasa a los niños Que no le hacen caso a su papá y a su mamá? Les dan pau, pau Y saben una cosa más No les va bien en su vida Díganle al niño que salga a los niños Pórtate bien Y no corras en la iglesia Y dile No mires películas de tele ¿Qué va a hacer ahora con este muchacho? ¿Qué vamos a hacer? Está atrapado ¿Quién le puede decir cómo podemos sacarlo de aquí? ¿Quién le puede decir? Orando Orando Paquito, ¿cómo? Miren, miren cómo nos está invitando Miren Está en Halloween No No tocar el pecado ¿Vamos a Jonathan de la silla? Sí ¿Lo sacamos? Sí Ok, vamos a ayudar a Jonathan ¡Ah! A ver el sorte Repite conmigo Papi Mami Perdónenme Jesús Perdónenme Vete de aquí Cristo lo ha perdonado ¡Fuera! ¡Ah! ¡Miren bien! Ahora es el título Ya no reconozco más esas películas Muy bien, niños Ahora quiero decirles una cosa ¿Quiénes van a cumplir los mandamientos? Cuando ustedes le gritan a su papá y a su mamá ¿Quién se enoja? Yo Digan que hoy en adelante Voy a ser obediente Y no voy a correr en la iglesia Y voy a cantar Y cuando le abren a mi mamá Es porque saqué buenas notas Ok, niños Pueden pasar a su lugar ¡Aplausos! 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 Gracias.